Para que vean ustedes, vamos a entrar ahora mismo a ver algunos exponentes importantes del pensamiento medieval, para que vean ustedes que no todo era realmente el oscurantismo que liberales y marxistas atribuyen a la edad media. Para que vean ustedes. Permítanme a toda velocidad, simplemente que no necesitan anotar nada de esto porque son en general curiosidades que ilustran la tesis principal. Por lo tanto no necesitan ustedes en el fondo anotar nada, pero como les gusta lo biográfico, aquí aprovecho para mencionar a uno de los grandes pensadores al iniciador de la escolástica, Gerberto de Orillac. Este tipo, este Gerberto, era francés. Venía de un origen también extremadamente modesto y había sido fomentado desde muy niño por la iglesia católica porque mostró habilidades muy notables para aprender latín, matemáticas, lo poco que viene en esa época, y conocimientos en general de origen aristotérico. Este chico había leído aparentemente textos de filosofía desde muy pequeño. Quiero mencionarles lo principal para que vean ustedes las enormes variantes también entre los representantes más importantes de la escolástica. Este Gerberto de Orillac llegó a ser papa con el nombre de Silvestre II. Y como papa, se dedicó a buscar y encontrar las leyes de ciencias naturales en un esfuerzo muy elemental, con casi nudos experimentos empíricos, pero este mago público ya creyó él que las ciencias naturales son diferentes a la filosofía y a las ciencias sociales, decíamos hoy con esta denominación. O sea, él ya alrededor del año 1000, estimado público, este Gerberto mostró que las ciencias naturales siguen, hoy diríamos, un paradigma diferente de las ciencias sociales. El paradigma de las ciencias naturales sería el experimento, ya habló bien de eso, y la observación empírica exacta de regularidades en los experimentos. En cambio, en la filosofía y ciencias sociales, él usando palabras ya muy modernas, él dijo que era la búsqueda de sentido principal. Por lo tanto, una actitud exegetica, interpretativa, la interpretación, estimado público, como lo más importante de las ciencias sociales. Aquí ven ustedes simplemente como ejemplo, que no necesitan ni acordarse posteriormente, el nombre mismo no les va a decir nunca nada, Silvestre II, pero es el primero que vio que las ciencias sociales y las naturales son diferentes y que la filosofía pertenece al campo de lo social. Además, este Gerberto, estimado público, trató en la sede papal de Roma de hacer algunos experimentos muy elementales, para que vean ustedes que los experimentos sobre la ley de la claridad no son tan, tan novedosos de los siglos XVI y XVII, sino que él hizo algunos experimentos elementales. Como era el Papa, nadie le podría decir, esta es una actitud herética, o esto va contra la iglesia, como era el Papa, no le podría decir nada. Y además era un Papa muy popular y muy político. Sabía a tiempo neutralizar a sus adversarios. En eso fue un tipo muy, muy inteligente. Es decir, estimado público, este hombre retomó una tradición aristotélica. Y él es el que ha dicho que la filosofía tiene una parte teórica, que son justamente las ciencias más elevadas, teología, filosofía, y una parte, y una parte práctica, que es inferior a las otras. Es una idea histórica que ya hemos visto, por ejemplo, la ética, la política, la... Y él es el inventor, estimado público, de la preocupación con elementos de ciencias económicas, lo que él ha llamado la crematística, o sea, la ocupación con el dinero o poquería, conocimientos en esa época para el campo que hoy llamamos economía. Gerberto es el primero que concibe la filosofía como la coincidencia y la concordancia de teorías opuestas. Y él cree que el estudio del ser humano es la mejor demostración de esa concordancia de opositores. Él dice, por ejemplo, el ser humano es simultáneamente un animal, palabras de él no estoy, pero está fascinado, y simultáneamente la imagen viva de Dios. Esto les va a gustar siempre a ustedes porque está muy claramente en Hegel, si no fuera porque morimos, nosotros tenemos las mismas cualidades cognitivas de Dios, en eso no nos diferenciamos, pero al mismo tiempo somos animales sometidos, por ejemplo, a pasiones corporales, y por lo tanto también sometidos a la irracionalidad de las pasiones corporales. Entonces, él cree, estimado público, que el mundo se divide en dos grandes esferas, la esfera de arriba, la esfera del divino, la esfera de abajo, la esfera de lo mundano, y él cree que el ser humano está en la mitad, que es la, el canal, la vía de comunicación entre esas dos grandes esferas. El ser humano, dice él, es el más egoísta, el más rapaz de todos los animales, pero al mismo tiempo es el único animal capaz de comprender a Dios y las leyes del universo. Por lo tanto, como animal está en la cústica y como ser casi divino, está en la parte inferior de la esfera del dolor, de lo luminoso, de la esfera de lo llano. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que vivir con nuestras contradicciones. Él es un papa muy interesante, este Silvestre II, porque él no logra, no logra modificar ninguna de las grandes teorías éticas de su época. Pero él propone, y esto va a gustar a las damas aquí presentes, él pretende un tratamiento mucho más humano y mucho más racional de mujeres y niños. Es el primero, probablemente, en la historia universal, contraponiéndose al posterior Santa Aracusa, santo Tomás de aquí, pero vamos a ver, contraponiéndose a la idea de que la mujer es un ser inferior. Para su época, estimado Público, un gran, gran pensador. Quiero pasar, estimado Público, para no acudir a ustedes directamente a San Anselmo. Y aquí vamos a ver que...